Hola, ¿cómo estás? Te saluda Nagudelia. Pues aquí, como siempre, estoy haciéndote un vídeo para poderte informar sobre las novedades que tenemos ahora en Yambal. Sé que muchas me están preguntando cómo podemos hacer el pedido, cómo podemos ingresar a nuestra web Yambal. Olvídense de la página anterior. Ahora todas las consultoras ya saben que somos asesoras de estilos, abreviados SAP. Nuestro usuario va a ser nuestro correo electrónico y la contraseña será la misma. Ejemplo, entramos a la página www.yambal.com-es y luego nos va a salir esta página. Y nosotros vamos a donde dice Iniciar sesión. Pinchamos Iniciar sesión. Y entramos, ingresa tu cuenta, ponemos nuestro correo electrónico y luego nuestra contraseña, la contraseña que teníamos antes en Yambal. Y la contraseña que teníamos antes en Yambal. Si alguna no se acuerda, me lo pide y le damos sin problema. Luego le damos Ingresar. Y aquí nos va a dar la bienvenida a nuestro nombre de consultora. ¿Qué hacemos para hacer pedido? Pues aquí si queremos ponemos poner nuestra foto, subir una foto o también cambiar. Si no nos gusta el nombre que tenemos, lo podemos cambiar. Ok, entonces, y podemos editar el nombre o editar lo que sea. Entonces, ahora, para hacer el pedido, le ponemos aquí donde dice Buscar. Ejemplo, el código 570. Le damos Buscar y va a salir el producto. Le damos Añadir a la cesta. Y seguir comprando. Como queremos comprar, podemos seguir comprando. Añadir a la cesta. Luego vamos... Ay, perdón. Seguir comprando. Seguimos otro código. 903, que son los labiales que están dos por uno. Pero igual, tenemos que poner solo uno para que nos vengan los dos. Damos Añadir a la cesta. Seguir comprando. Vamos otra vez aquí a Buscar. El siguiente código es 182. Es la colonia que está de aromaterapia. Le damos Añadir a la cesta. Seguir comprando. Luego, el código 264, que es el Cori Rosé. Le damos Añadir a la cesta. Seguir comprando. Luego, el código 102. 102. Que es en el centro black. Le damos Añadir a la cesta. Seguir comprando. Luego, el 351, que es el Aron Absolute. Añadir a la cesta. Seguir comprando. El Osadía, que esta semana está en oferta. Bueno, en Para Ti, aquí en la sesión Para Ti, podemos ver las ofertas que hay. Y vamos a ver si hay alguna oferta esta semana que a mí me interese. Como sachet, muestras. La página 2. Bueno, mira, a mí hay esta oferta que es el perfume Osadía. Que podemos pedir uno también. Podemos Añadir a la cesta. Esto lo vamos a encontrar en Seguir comprando. Esto lo vamos a encontrar aquí. Donde dice, después del Día del Padre, en Para Ti. Aquí en Para Ti, se van a salir muchas novedades en ofertas especiales o en herramientas, catálogos, kit, demostradores, tratamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos viendo que tenemos ya 17 productos en la canasta de compras. Y se abre todo. Aquí un lápiz delineador solo era uno. Se me fue por error. Pues vamos a borrar el dos. Y vamos a poner el uno. O directamente le damos a menos. O a más. En este caso, El labial también es uno. El cori rosé queremos cinco. El centro black también queremos cinco. Está cargando. El arón absoluto queremos dos. Aquí va saliendo el precio que es de venta del catálogo. Y aquí lo que vamos a pagar por cada producto. Este pedido está con el 35% de descuento porque es un pedido grandecito. Tengo 30 productos. Ahora, también, ¿qué pasa si yo quiero ver unas muestras? Pues pongo muestras de tratamiento. Quiere ya unas muestras de control black. Extracto divino. Vamos a poner aquí. Añadir a la cesta. Queremos unas 10. seguir comprando vamos a ver el tratamiento también agotado del suero, está agotado elixir vamos a ver para ti, tratamientos para ti demostradores de tratamiento los que están disponibles ahora mismo son estos ok, pues no hay del control, bueno, vamos a continuar y aquí vamos viendo, bueno aquí queremos 10 10H, vamos a cambiar y aquí también me pone los productos que he comprado y también los productos que voy a recibir gratis por el pedido de la campaña pasada el Dendur gratis, la cartera gratis, también el labial gratis porque estoy comprando dos por uno también voy a recibir gratis por catálogos de la campaña 4.2 gratis dice potencial llega a 600 euros y tengo un 40% de descuento promociones, has conseguido el nivel 2 de los premios por tus ventas con tu barra de labios recibe otro labial tono gratis entonces aquí me sale que son 40 productos tanto de venta pública su total en 690 promociones 270 27 y eso es lo que sale total a pagar 302.20 le damos a comprar y aquí me sale el resumen de pedido dice dirección, enviar a tal dirección usar libreta de direcciones artículos para enviar si yo quiero añadir una nueva dirección método de envío dirección con pago y facturación revisión final y aquí todo lo que me viene en el pedido y para pagarlo ok esto es como hacer el pedido ahora les enviaré un video para que puedan ver como hacer el pago del pedido y aquí todo lo que me viene en el pedido y aquí todo lo que me viene en el pedido